Los vendehumos estos decían que no había que dolarizar, estuvo tres años con hiperinflación Venezuela y dejó de tener hiperinflación cuando los venezolanos empezaron a utilizar el dólar y el gobierno se los dejó usar, por lo tanto, dejen de mentirle a la gente, la inflación es para beneficiar a los políticos ladrones. Es más, ese mismo vendedor de humo a proporciones descomunales que representa a los políticos ladrones y estafadores, dice que en Ecuador quisieron salir. Les digo que acabo de tener, hace muy poco, una reunión con gente que venía de estar reunido con el presidente de Ecuador y el presidente de Ecuador dice, la dolarización es la única política de Estado. El que sí quiso salir de la dolarización es el delincuente, el chorro de Rafael Correa, por lo tanto, el vendehumo ese labura para políticos chorros como Rafael Correa. ¡Nuro, hijo de puta! ¡Comunista de mierda!